Bueno, el mercado continúa, no es cierto, prácticamente igual, no hay un repunte. Un poco es por la situación económica en general y otro poco por el dólar. El dólar, como todos sabemos, en el último año tuvo una suba muy importante. Eso hace que los inmuebles, que normalmente están cotizados en dólares, también hayan subido. Y bueno, hoy el inversor está esperando un poco que sigan las medidas económicas a nivel país. Eso con respecto a las ventas, no es cierto. Los alquileres por ahí tienen otro movimiento porque una necesidad que tiene la gente, en lo que sea de vivienda, siempre de alquilar. Así que siempre hay un movimiento dentro de todo en la parte de alquileres. ¿Las perspectivas cuáles son para este año? Mira, realmente van pasando los gobiernos, sí, no es cierto, y siempre tratamos que básicamente el mercado inmobiliario necesita un crédito hipotecario. En la época que se han movido las ventas, fueron cuando los créditos hipotecarios eran accesibles para la gente. Accesible quiere decir que una persona con un ingreso medio puede acceder a un crédito y también con una tasa que sea razonable para el mercado. O sea, que puede ser pagable por cualquier persona que tiene un ingreso medio. Hay tratativas, se está intentando, no es cierto, el tema de los créditos, pero hasta ahora no hay nada en forma concreta. Esperamos que este año pueda tener el ciudadano argentino un crédito hipotecario y eso sí, sin ninguna duda, va a ser un crecimiento, por lo menos en las ventas de los inmuebles. Nosotros sabemos que nuestra moneda es el peso, pero la gente quiere a la hora de que le paguen. ¿Prefieres el peso o te pide dólar? Bueno, ese es el problema. El argentino está muy dolarizado y el que tiene un inmueble que quiere vender, quiere los dólares, los dólares no están, algunos los tienen o no los quieren mostrar. O sea, en definitiva, es un problema que tenemos hoy porque hay que entender que los precios están en dólares, pero todos nuestros ingresos son en pesos. Entonces ahí se arma realmente algo complejo de resolver. Empieza la propuesta cuando hay una posible venta, por ahí la mitad en dólares, billetes, la otra mitad en pesos, y en fin. Ya empieza a haber unas tratativas que, bueno, cada uno decidirá, ¿no es cierto?, entre propietario y comprador, ¿no?